A las mujeres modernas El dedo corto también las de pantalón De uñas y ojos pintados y las de pelo rabón Dios ya pronto va a soltar al mérito Satanás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Dios ya pronto va a soltar al mérito Satanás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Dios ya pronto va a soltar al mérito Satanás Las que quieran ir al cielo pues ya no sean indecentes Eviten ese pecado y vivan siendo decentes Esta modestia infernal indica ya las señales De que el momento final se acerca ya a los mortales Dios ya pronto va a soltar al mérito Satanás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Dios ya pronto va a soltar al mérito Satanás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás Para que venga y se lleve las que no vuelvan atrás